La Oficina del Patronato Nacional de la Infancia en Aguasarcas convoca a la ciudadanía del sector este del Cantón de San Carlos a una asamblea comunal para la renovación de la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia y el Consejo Participativo de la Niñez y Adolescencia. La asamblea tendrá lugar el próximo miércoles 15 de marzo en el Salón del Barrio Nazaret en Aguasarcas a partir de las 2 de la tarde. Una vez que se presenten los informes, los nuevos miembros serán elegidos mediante votación comunitaria. Esto es un grupo de vecinos que colaboran con la municipalidad, el MEP y el PANI en proyectos de prevención y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese día también vamos a renovar el Consejo Participativo que es un grupo de adolescentes que se capacitan como líderes juveniles participando y haciendo propuestas a nivel cantonal por la niñez y adolescencia. Con la conformación de la Junta Directiva se busca ejecutar varios proyectos para promover los derechos de los niños y adolescentes. Además, se aprovecharán la Asamblea Comunal para renovar a los miembros de la Junta del Consejo Participativo. Se trata de un grupo de jóvenes entre 12 a 17 años de edad que serán capacitados en temas del liderazgo juvenil. Este grupo se elegirá mediante la votación de las personas menores de edad, por lo que invitan a todos los jóvenes de las comunidades de Venecia, Aguasarcas, Río Cuarto a asistir a la Asamblea. Tanto la Junta de Protección como el Consejo Participativo de la Niñez y Adolescencia de Aguasarcas son respaldados por el Patronato Nacional de la Infancia, la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública y la Municipalidad de San Carlos. Gracias.